Sí, es un trabajador del mercado, estamos todos conmocionados por esto, porque bueno, le tocó a él, pero queremos la seguridad para todos, porque son gente que generan trabajo, y como pasará en distintos rubros, no estamos exentos, pero no solamente es miedo a seguir, más allá de todo el dolor y un montón de emociones encontradas acá con la gente que lo quería, una persona de 20 años generando trabajo, y bueno, esta vez le tocó al mercado, porque no es una persona, somos todos, el mercado es una sola familia esto. 20 años trabajando en el lugar, una persona respetada, querida por todos los compañeros. Así es, a la vista está, y bueno, están todos presentes acá acompañando esto. ¿Se ha acercado alguna autoridad desde el gobierno de la provincia? Por el momento no, pero bueno, a quien le toque esto, resolver, y que nos pueda dar una mano, queremos que esto se aclare, y para poder seguir trabajando todos los trabajadores que nos toca, ¿no? Porque el mercado, colega también de Guaymallén, están en la misma, y queremos que esto no siga pasando, ya nos tocó, y en algún momento tiene que revertirse y que apoyen al que trabaja. Seguro que ha llevado dinero, van atrás de eso, personal no ha habido nada acá, van atrás de la plata. ¿Cómo sigue la movilización acá? ¿Van a estar reduciendo el ingreso al mercado? ¿Se van a movilizar? El ingreso está reducido, el mercado está trabajando a medias, por decir así, son mercaderías muy precederas y no veo tiempo a parar nada. Pero bueno, no hay ánimo de trabajo hoy, la gente está totalmente desesperada. Un tipo que generaba laburo, una excelente persona, y nos tiene muy conmovido de esta situación. Tenemos bronca, tenemos miedo, es muy duro. Un tipo que generaba laburo, gente que hay que cuidar en este país, y no lo cuidamos. Van a trabajar normalmente, pero no hay ánimo de trabajo hoy. Hoy no hay ánimo de trabajo, se va a trabajar reducido, le vamos a dar santa sepultura, y después de esto seguiremos insistiendo por justicia, porque no queremos que vuelva a pasar. Un amigo, un amigo de un hermano, porque él ha sido mucho más que uno más, es mucho más que uno más. Queremos gritarlo, queremos gritar justicia por él. No puede ser esto, no puede ser que nos estén matando. Nos están matando, y lo dejamos. Me dice Néstor Majul, que estaban cuidando la salida. Mi hijo acaba de llegar de Santiago del Estero, hizo mil kilómetros, no lo controló absolutamente nadie. Esto no es posible. Debemos gritarlo, gritemos justicia. Justicia por Emilio. ¡Emilio! ¡Presente! ¡Emilio! ¡Justicia! ¡Queremos justicia! No puede ser, la gente que trabaja, somos todos acá. Todos somos Emilio Díaz. La gente que labura acá, estamos rodeados, tenemos que vivir enjaulados. Acá hay gente dentro del mercado que nos los vendió a Emilio. Nos los vendió. ¡Hermano! No me salen las palabras, hermano. No me salen las palabras. He viajado toda la noche, toda la noche. No me pararon en un control. El hijo de mi puta o la persona que los mató puede estar en la otra punta de la Argentina. Nadie hace nada, hermano. Nadie hace nada. Dejó una familia, dejó una familia. Amigos, toda la gente que lo quiere. Queremos justicia, hermano. Eso es lo que queremos. ¡Queremos justicia! ¡Justicia! ¡Gracias! Justicia, justicia, justicia por Emilio. Lo que decían sus compañeros de trabajo, la gente del mercado cooperativo. Por supuesto que hay una investigación en marcha. Nosotros hemos intentado a lo largo de la jornada, en lo que va de ella y desde ayer, hablar con el fiscal que está a cargo de este caso, que todavía no ha dado declaraciones. Gracias.